Pasemos a informaciones, vamos a decir, con mejor color. Más alegres. Más alegres, con mejor color y sobre todo con Alex Santiago. Así que de inmediato contigo, Alex. ¿Cómo están, compañeros? Yo no llego acá a fiscalizar, al contrario. Yo vengo acá a poner alegría, mucha emoción. Y cada martes mi compromiso ha de ser este, ¿no? De llevarles a todos los televidentes, no solo de este espacio matinal, sino a todos los que igual a través de la red siempre nos dan seguimiento por esos destinos y esos espacios en el que el mundo dominicano, como dice un amigo, el mundo verde dominicano se potencializa. Así que nos damos a la tarea siempre de cada semana llevarles esos principales lugares en donde hay mucho que ver y hay mucho que compartir. En esta ocasión nos fuimos hacia la provincia más joven con que cuenta el sur de República Dominicana. Hablamos de San José de Ocoa, específicamente nos fuimos hacia los pueblos a compartir con la gente y a darnos cuenta de una institución que de la mano de un hombre nacido en Inglaterra, pero que, como decimos en el mundo dominicano, se aplatanó. Es el padre Luis Quinn, quien llega a mediados de los años 60 para desarrollar todo un plan de acción a favor de esta provincia. Es la Asociación para el Desarrollo de la misma, de la provincia de San José de Ocoa y llamada Adesjo. Adesjo ha hecho todo un sinnúmero de revoluciones en forma de que los pobres se sientan identificados con este proyecto. Nos dimos a la tarea de conocerle, nos dimos a la tarea de ver cómo el plan educación, el plan salud, el plan vivienda, el plan también nutricional, todos están de manifiesto. ¿Les parece si conocemos? Presta mucha atención porque este tipo de acción ha de ser imitado por otras instituciones e igual por otras comunidades también. Ellos están en la tarea de ese plan de acción y de ir proliferando en busca de esas buenas y nobles acciones. Vamos a conocer a Adesjo en Ocoa para que vean ustedes todo lo maravilloso y lo interesante que encontramos por allá. Presten atención. Mílex, la que preferimos los dominicanos, en Matinal presenta. Acá sí que saben aprovechar los múltiples recursos que la madre tierra puso a su disposición, así que les invito a que vengan y encuentren en la naturaleza el esplendor de toda esta zona coheña. Visión de futuro, sostenibilidad, trabajo de equipo, son palabras que definen la labor de una institución modelo creada por y para los más desposeídos al sur de República Dominicana. Adesjo es una institución creada hace más de 50 años que ha servido para el desarrollo sostenible de la provincia de San José de Ocoa y provincias aledañas. Ese proyecto modelo de desarrollo creado por Adesjo ha beneficiado decenas de comunidades en áreas como educación, salud, potabilidad, bienestar social, entre otras. Para nosotros Adesjo es nuestro gobierno, es la madre de las comunidades de San José de Ocoa, especialmente de la nuestra. Una misión que mueve fronteras y una gran visión que a todos nos sensibiliza. Su trabajo con las comunidades les ha permitido a estas poder empoderarse y cambiar su destino. Aquí se da, por ejemplo, que en un proyecto de riego comunitario, donde tenemos más de 30 ya, el que tiene tierra le tiene que dar al que no tiene, a cambio del agua, para ponerlo a producir y para que todos participen y puedan ser beneficiarios de ese proyecto. Adesjo ha implementado una filosofía de trabajo que en Ciernes fue poco asimilada y valorada, pero con el paso del tiempo han entendido que mientras damos de lo que tenemos, se nos retribuye más de lo que antes poseíamos. Son los propios comunitarios quienes labran la tierra y desarrollan todo el proceso que luego les permite ver transformado por completo su entorno. Hay muchas instituciones que nosotros les hemos servido de referencia, porque el modelo de desarrollo que se está aplicando acá en San José de Ocoa es único para la región y hasta para algunas partes del mundo. Nosotros sin Adesjo no seríamos nadie ahora mismo aquí en esta comunidad, no solo aquí en la comunidad, sino en todas las comunidades de San José de Ocoa y fuera de San José de Ocoa. Mílex, desde 1954, símbolo de buena nutrición y salud, en Matinal, presentó. Bueno, la verdad que conociendo un poco acerca de la labor y la obra de este inolvidable sacerdote, el padre Luis Quinn, me aporta un sinnúmero de información la enciclopedia de Google. Dice que con los 42 años que vivió en San José de Ocoa, el padre Luis Quinn fue el responsable de la construcción de pavimentación de 600 kilómetros de carreteras, instalación de 60 kilómetros de sistemas de riego. O sea, un sinnúmero de cosas, 2 mil viviendas, 12 millones de árboles plantados para la reforestación, en fin, involucrado en un sinnúmero de acciones que hoy por hoy aún siguen repercutiendo. Y eso nos da a nosotros la información de que vale la pena seguir apostando a un cambio, porque cuando los pueblos se unen en favor de su bienestar surgen grandes cosas y creo que la fuerza del espíritu nos ha unido a esa comunidad y a todas las que ha habido, ha existido la alteración de planes como estos, les ha unido una esperanza. Cuénteme, don Gerard. Usted dijo que es la provincia más joven y ciertamente es la provincia más joven, pero es de los lugares más viejos de este país. Efectivamente. Porque ahí comenzaron los ingenios. ¿Sabe cómo se llamaba Ocoa? Cuénteme. El maniel. El maniel. El maniel. El maniel. Y tú sabes que a propósito... En la época de la colonia. Y usted sabe, don Gerard, que la historia de, me imagino que usted la conoce, la historia de Ocoa se entrelazan unos amoríos ahí interesantes, que vienen de unas personas de un lugar hacia otro, ahí se encuentran y ahí empiezan a... A formar una comunidad. A formar una comunidad basada en familia. Así que es interesante, ¿no? Bueno, miren, les cuento también que en el día de hoy, a propósito, cumple 54 años la Asociación para el Desarrollo de la Provincia de San José de Ocoa. Hoy hay todo un sinnúmero de actividades, de fiestas, así que yo me uno a ellos. Les mando muchas felicitaciones. Y esta labor del padre Luis Quinn, miren cómo ha ido poco a poco encontrando nuevos adectos que se han sumado para no dejar desmayar este plan de acción. Ojalá que igual también otras comunidades puedan evocar estas acciones y fortalecer sus comunidades, que es lo único que se pretende y que se quiere. Estamos en las redes, recuerden, siempre por ahí nos encontramos. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, como AlexSantiagoTV. Igual pueden escribirnos a reportajesmatinal.com, sus sugerencias, comentarios. Ese pueblo que ustedes quieren ver. Atención a los que viven en Estados Unidos, que nos ven a través de Telemicro Internacional y quieren ver su comunidad o algún detalle especial de ese pueblo en el que nacieron, también escríbanos y nos haremos acopio de sus buenas nuevas. Agradezco este escrito que nos llega, a ver si lo tenemos ahí, desde la red de Facebook, a ver si lo tenemos para compartirlo, en el que nos decía que, por favor, si pudiésemos ir y visitar la comunidad de Baní. Un amigo televidente nos escribió para que pudiésemos ir a Salinas y todo lo demás. Y definitivamente que esa petición será pues respetada y nosotros iremos para que en una próxima edición de Reportajes Matinal estemos por esa localidad. Bueno, ahí lo vemos. Este sábado. Exacto. Pablo González con la vista 2020 que tiene Marjorie Espinosa en Matinal. Cuente, Marjorie. Así es. Hermano, ¿cuándo vas a hacer un reportaje de Baní, Peravia? Hola, ¿usted cree que un futuro cercano puede hacer un reportaje de Baní, provincia Peravia? En especial por la zona de Salinas, Bahía, Las Calderas y la zona de donde el Grupo Punta Cana está construyendo el proyecto turístico Punta Arena. También, entre otras zonas, es el recodo donde están Las Yayitas. Bueno, pues todas esas comunidades estaremos en esta semana dándole seguimiento para que su petición por acá sea cumplida. Igual también, todos los que deseen, háganos saber, háganos saber lo que desean ver por acá a través de Reportajes Matinal y con muchísimo gusto. La próxima semana, Benito, rodemos el video. Maimón es una tierra minera llena de encantos naturales donde el calor de su gente nos invita a pasar y quedarnos. Desde el mismo centro de la isla, seguimos en Maimón. Bueno, la próxima semana, el próximo martes, Reportajes Matinal se dirige y se traslada, cámaras, micrófonos y las buenas vibras y el buen deseo, hacia el mismo centro de la isla. A mí que me excusen los de parte de mi tierra, que es bueno, no sé si usted sabía ese dato, de que Maimón está justo, y de hecho hay una tarja, que en el reportaje le vamos a dar cobertura, en donde está el mismo centro, punto céntrico de la isla de Santo Domingo. Así que estaremos por Maimón agradecidos inmensamente. ¿De la isla o del país? Del país, sí, del país, a nivel macro, efectivamente. Porque el centro de la isla está en San Juan. Sí, y por acá lo hemos traído en la famosa pirámide, ¿verdad? Tú te estás buscando que no te dejen entrar a Santiago. Pero continuamos con una buena vibra. Por esto le queremos agradecer, porque estuvimos por allá la semana pasada grabando, quiero agradecer a la cooperativa de ahorros y créditos de Maimón, a su gerente, la señora Irma Grullón, igual también a su director de mercadeo, el amigo Willy Suriel. Así que a todos, gracias por el trato que nos dispensaron, y la próxima semana veremos el fruto de todo lo que pudimos encontrar en esta localidad del país. Así que Maimón nos espera la próxima semana. Cuídense mucho, pórtense bien, sean felices. No sé si nos vamos a la pausa, ¿verdad? Vamos entonces al contacto con publicidad acá en Matinal. Y al regreso les invitamos a que se unan con nosotros, porque siguen las informaciones para alegrarles las mañanas, y que se mantengan con nosotros bien informados. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.